No, no me quiero ir Que yo quiero estar para ti Quiero verte de nuevo enfrente de mi Dime que me quieres que no te dé pena Yo sé que mi amor te corre por las venas Sabes que eres la única y la primera Abrázame muy fuerte déjame sentir Que tu corazón se acelera por mi Abrázame muy fuerte déjame sentir Que tu corazón se acelera por mi Vem, vamos a vernos Te mostraré que soy distinto al resto Te voy a querer bonito no me pongas los cuernos Dime que me quieres que no te dé pena Yo sé que mi amor te corre por las venas Sabes que eres la única y la primera No, 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 no Que tu corazón se acelera por mí, abrázame muy fuerte, déjame sentir, que tu corazón se acelera por mí. Gracias por ver el video.